¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M y en esta ocasión pues estamos trabajando desde casita, aún no de la cocina pues ya que con la controversia pues más que nada con lo que está pasando ahorita del coronavirus pues no puedo trabajar desde el estudio de grabación donde usualmente es donde hago mis videos y pues en esta ocasión pues lo estoy haciendo aquí directamente desde casita donde tenemos un setup básico para empezar a trabajar aquí desde casa donde hago los arreglos musicales y los envío por correo electrónico y los envío por Whatsapp así es que pues en este video les voy a mostrar más o menos lo que necesitan para empezar un home studio o un estudio de grabación básico que realmente pues no necesitan mucho en mi caso pues allá en mi locación donde tengo el estudio de grabación pues tengo mi mixer de 32 canales pues tengo la batería, tengo pues varias cosas que se utilizan cuando llega a grabar contigo una banda pues ya un grupo entero ¿no? que viene a grabar ahí contigo, que quiere producir ahí contigo pero básicamente lo que necesitas para empezar a producir por ti mismo pues no necesitas tanto equipo como el que tenemos en el estudio más que nada si eres productor de beats que hagas reggaetón, hip hop, cualquier canción electrónica pues realmente pues no necesitas un estudio grande ¿no? para empezar a producir para ti mismo ¿ok? y en este video pues les voy a mostrar lo que tengo aquí para trabajar aquí desde casita es algo básico, no es mucho equipo, es algo sencillo que realmente pues tú lo puedes obtener en cualquier tienda y puedes empezar a trabajar desde casa y empezar a hacer tus propios arreglos musicales pero antes que nada pues te invito a que te suscribas, dale like a este video y compártelo con tus camaradas por supuesto sigan en Instagram, arreglos de poca m, sigan en Facebook, arreglos de poca m y por supuesto cualquier pregunta, cualquier duda, si no la sabemos ya saben que con gusto la respondemos y si no la sabemos pues ahí de repente en los comentarios pueden dejar algunas respuestas o dudas y pues de ahí nos vamos avanzando ¿no? en esta ocasión pues lo que tengo aquí en casa básicamente tengo una mixer de 12 canales es una Maki y es del cual realmente solamente uso los canales, el del micrófono y el cable de instrumento ya sea para grabar guitarra y pues es lo único que uso para empezar a trabajar aquí desde casa los arreglos musicales ustedes pueden encontrar algunas otras interfaces de dos canales que básicamente pues están el mismo trabajo y pues no necesitarían una mixer de 12 canales como la que tengo yo yo solamente me la traje porque pues es la única que tengo, es la única interfase que tengo si hubiera tenido una interfase de dos canales pues me la traigo para ahorrar más espacio aquí en la casa así es que y pues ahorita estoy usando esta máquina pues de 12 canales que me está sirviendo bastante que usualmente pues como les digo solamente uso dos canales para grabar y básicamente pues también tengo una computadora, una Mac con la cual tengo instalado por eso el programa Pro Tools y pues realmente ustedes no necesitan una máquina como esta ustedes pueden trabajar con una laptop pues ahorita casi todas las laptops, todas las computadoras son de buena calidad así es que pues no necesitan una mega computadora ¿no? para trabajar desde casa y como monitores pues uso unos audífonos, unos beats que es con lo que estoy trabajando, las bocinas pues no las tengo, no las estoy usando aquí desde casa las bocinas las dejé en el estudio pero pueden usar unos audífonos ya sea unos beats o cualquier otra marca de audífonos que suene bonito y este más que nada pues para escucharte, ahorita ya casi todas las marcas de audífonos también pues son de buena calidad así es que ustedes tienen la opción de escoger entre unos Yamaha, unos beats y pues entre otros ¿no? para mí pues me gusta bastante mezclar con los beats que realmente a veces hasta mezclo ahí en el estudio de grabación pues con estos audífonos que son beats también estoy usando un Key Lab, un teclado de MIDI que viene siendo de la marca Arturia me ha servido bastante con este hecho pues la mayoría de los arreglos musicales de banda, de gruperos en sí todos los arreglos los hago a través de este teclado MIDI claro pues usando los samples a través de Reason o ustedes pueden usar cualquier otro programa, sea Contact o pues no sé, otro programa que también utilice samples y ya pues trabajan con un teclado, ya sea de este tamaño o pueden utilizar teclados más pequeños, no importa micrófono pues estoy utilizando un Neumann, un TLM103 este que básicamente pues ustedes no necesitan comprar un micrófono de estos para grabar yo lo tengo aquí porque pues quería comprarlo, estos micrófonos vienen saliendo entre mil a mil quinientos dólares nuevos o usados puedes encontrar también un micrófono, un Rode hay micrófonos baratos de quinientos, de cuatrocientos dólares que te dan también buena calidad así es que no necesitas este comprar un micrófono muy muy caro yo compré este micrófono pues básicamente porque quería tener un micrófono de estos pero hay algunos micrófonos de calidad pues como les mencioné, como Rode, como hay algunos Shure en fin, ustedes pueden escoger cualquier micrófono hay micrófonos económicos de trescientos a cuatrocientos dólares que pues con eso pueden empezar a trabajar y más que nada pues también tengo mi guitarra para hacer los arreglitos cierreños que pues no debe de faltar pero si tú estás empezando a producir pues lo que es música electrónica, hip hop, reggaeton pues básicamente pues no necesitas de una guitarra o de repente pues a lo mejor si la quieres usar pues también y sabes tocar la guitarra pues a todo dar y este es el setup que uso para trabajar aquí desde casita, no es mucho como ven puede costarles entre mil a mil quinientos dólares de inversión, tal vez menos dependiendo lo que quieran comprar, pueden comprar cosas usadas, pueden comprar cosas nuevas como ustedes gusten pero los precios están entre pues digamos entre quinientos a mil dólares tener un home studio para trabajar empezar a hacer producciones, no necesitan mucho dinero, incluso hay algunas interfaces que cuestan de ochenta a cien dólares que en las que pueden trabajar, como lo que son las Focus Friday o así, de las M-Audio de doscientos dólares ya dependiendo como tú la quieras, si la quieres comprar nueva, usada, ya si ya depende pues de ti pero yo creo que con unos quinientos a mil dólares puedes tener un buen home studio para empezar a producir para empezar a trabajar e incluso yo creo hasta menos, ¿no? pero ya si quieres un poquito algo ya de más calidad, pues ya le puedes invertir más de mil a dos mil dólares dependiendo lo que andes buscando, así es que pues ahí está más o menos un tip básicamente el estudio que tengo para trabajar aquí desde casita como les digo, si ustedes quieren empezar a producir, pues es el momento para que lo hagan así es que pues a producir, a producir música yo también estoy produciendo aquí desde casita hasta nuevo aviso, voy a regresar al estudio hasta mi locación, donde tengo pues ya todo mi setup grande y pues por lo pronto estaremos trabajando aquí desde casita así es que, gracias por ver este video y pues espero les ayude un poquito estos tips que les estoy dando y para que empiecen ustedes también a producir, así es que síganme en mis redes sociales, suscríbanse a este canal suscríbanse, denle like, comenten que les pareció este video y por supuesto síganme en Instagram, Arreglos de Poca M síganme en Facebook, Arreglos de Poca M y pues sí, a cuidarnos, a cuidarnos hay que quedarnos en casa, así es que como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video, bye